Ya tenemos aplicadas alrededor de 1.000 dosis de vacunas, habíamos recibido 1.350. La idea es ir vacunando por tercios al personal, digamos, de los servicios, no todos juntos, por el riesgo que pudieran tener fiebre o alguna situación que impidiera que pudiesen trabajar bien, digamos, en buenas condiciones. ¿Cuándo va a venir la segunda parte de la vacuna? No sabemos, sabemos que va a venir en estos días, pero todavía no tenemos precisión de la fecha, cuando venga, como les contaba, va a ir para el equipo de salud del interior de la provincia, como tenemos establecido. ¿Los efectos adversos sacaron algún porcentaje de cuántas personas los han tenido y cuáles fueron los más comunes? Lo más común es las mialgias, que son dolores musculares. Algunas personas tuvieron fiebre, otras no llegaron, pero sintieron esa sensación como de un estado gripal o subfebriles. Algunos dolores de cabeza. Esa es la gran, gran mayoría de las personas tuvieron esa situación. Contamos alrededor de un 4% que es lo esperado para esta vacuna. Nosotros notificamos los eventos adversos a un sistema nacional. El resto de las provincias también tuvieron los mismos eventos. No se han registrado eventos graves. ¿Hubo algunos reclamos de que en el hospital Lucio Molas las personas que no debían vacunarse ingresaron a querer vacunarse? ¿Se vacunaron? ¿Cómo fue esa situación? Sí, fue una situación compleja. Igualmente, en el hospital Lucio Molas, la gran mayoría de las personas que se vacunaron son las que se tenían que vacunar. Por supuesto, hubo personas que no debieron, no tenían en este momento que vacunarse. Y bueno, por ahí se generaron situaciones que finalmente se terminan vacunando. Son lecciones aprendidas para nosotros desde el programa de inmunizaciones y estamos trabajando con los equipos para seguir trabajando en eso, ¿no? En realmente, y en esta primera instancia, vacunar a la gente que necesitamos que esté fortalecida para continuar trabajando con los casos COVID. ¿O sea que hubo personas que no tenían que vacunarse y que fueron vacunadas? Hubo algunas personas que se vacunaron y que no estaban en la programación de ser vacunadas, pero no fueron la gran mayoría. ¿Hoy los contagios están concentrados, digo, la mayor cantidad en gente más joven? La gran mayoría de los casos de nuestra provincia son entre personas de 20 a 50 años. O sea, ese es el núcleo más grande de casos que vamos confirmando. O sea, que ahí está la red de contagios. Sabemos que las personas mayores, la gran mayoría, como se conocen con su mayor vulnerabilidad, se están cuidando o están tomando todos los recaudos. Hay quienes que no, por supuesto, siempre hay excepciones, pero está ocurriendo. Pero la gran mayoría de las personas, por ahí, que se saben, no son vulnerables, por ahí no les parece tan importante el cuidado. Y la verdad que es fundamental para poder cortar la cadena de contagios. ¿Cómo está el sistema de salud hoy? Gustavo Vera había adelantado que si seguíamos con estos números podía colapsar. Ayer Pico informó el 90% de las camas ocupadas. ¿Cómo está hoy? Y sí, la atención en el equipo de salud, en el equipo y en el sistema de salud, en la ocupación de las camas, se resiente por el aumento en el número de casos y mayor número de personas internadas. Eso es un hecho. O sea, es así. Además, llevamos nueve meses de pandemia. Aún no se explica muy bien cómo por ahí hay personas que todavía no están poniendo en práctica los protocolos y demás. Y está, bueno, sobrecargado el sistema de salud, como es lógico. Con el número de casos que tenemos confirmados por día, es lógico que las internaciones aumenten, como se viene diciendo, desde el principio de la pandemia. ¡Gracias!